¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy es el primer día de análisis de Kamigawa Neon Dynasty, la nueva colección de Magic, que sale en Magic Arena, por cierto, este mismo jueves, este jueves 10 de febrero, ya la podéis disfrutar al completo, pero comenzamos ya con el análisis de todas y cada una de las colecciones como hacemos siempre con todos los sets que salen de Magic. Ya sabéis, cada tres meses aproximadamente será una nueva colección. Esa colección la analizo aquí por completo, color por color. Y bueno, esta colección realmente, que ya la he leído entera, ya la he visto entera, ya sé cómo es, me parece alucinante, me parece espectacular, de las mejores colecciones que he visto nunca de Magic y os lo digo de corazón. Me ha encantado en todos y cada uno de los aspectos que te puede gustar una colección de Magic. Diseño de las cartas, arte, calidad de las cartas, variedad, habilidades, originalidad, me parece increíblemente buena realmente. Hoy tenemos el color blanco. Vamos a comenzar con el primer color, el color blanco. Mañana continuaremos con el azul, luego el negro, el rojo, el verde y luego hay un montón más de cosas porque tenemos cartas multicolores, tenemos artefactos, tenemos sagas de doble cara todas ellas. La verdad es increíble en ese sentido la colección, como digo, tiene una variedad realmente apabullante. Así que preparaos porque viene una semana por delante alucinante. Ya sé que la colección sale el jueves, hoy lunes comenzamos con el análisis de todas las cartas porque ya son todas las cartas públicas conocidas, ya se pueden ver todas ellas y bueno, espero que os guste un montón el vídeo. Nos vemos. Venga, comencemos. Primera carta de Kamigawa Neon Dynasty. Tenemos Katana Ancestral, un equipo, o sea, es decir, un artefacto, pero es de color blanco, cuesta dos de maná y tres de equipar, que es bastante. Siempre que un samurai o guerrero que controlas ataque solo, puedes pagar un maná. Y si lo haces, le puedes anexar la Katana Ancestral, o sea, se puede equipar por uno siempre y cuando ataques con una criatura, ¿vale? Lo cual lo hace interesante. Solamente da más dos más uno de ataque, así que no es una carta que vaya a haber juego en construido. En construido, seguro que va a haber equipos más fuertes que este. No sé cuántos samuráis o guerreros va a haber, pero es una carta diseñada obviamente para limitado. Una carta muy interesante y el dibujo me parece espectacular, cosa que me imagino que vamos a ver muy, muy a menudo en esta colección, ¿no? Ey, Ederam, no, no es vino, no es vino. Si fuese vino lo notaríais al cabo de un ratito. Ao, el cielo del alba, dragón legendario por 5, 5, 4, vuela, vigilancia, buenas stats y más sex, gracias por ese follow. Voy a ir saludando y dándole las gracias a todo el mundo por estar aquí, porque de verdad que estoy muy agradecido de todo el apoyo. No, no es Monster, es una Pepsi, es Pepsi Max. No tiene más misterio. Bueno, de hecho, tengo la letra. Le he echado un vaso. ¡Esp! ¡Pulicidad, Pepsi, págame! Los youtubers y los streamers también tenemos que comer. Bueno, como digo, 5, 4, vuela, vigilancia por 5 de maná. No está mal, dragón legendario. Lo importante son las habilidades, como siempre. Cuando Ao, el cielo del alba, muera, eliges una de las dos opciones. Ya sabéis que morir no es fácil en Magic. A veces te van a subir el dragón a la mano, te lo van a exiliar, pero bueno, vamos a ver. Si muere, a ver qué es lo que hace. Tienes una de dos opciones. Primera opción. Miras las 7 primeras cartas de tu mazo y pones en juego directamente cualquier cantidad de cartas de permanente que no sea en tierra con valor de maná total de 4 o menos de entre ellas. Es decir, si te salen varios costes 1 o varios costes 0, puedes ponerlos todos en juego hasta sumar un coste total de 4, lo cual hace bastante potente. Y pone el resto en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio. La verdad es que esa primera habilidad me hace sentir que este dragón podría entrar en mazos monoblancos agresivos, como un coste alto, un coste 5, pero que si te lo acaban de matar, pues al final muestras 7 cartas, que no son pocas, y vas a poner 2 o 3 criaturas en mesa de gratis a continuación después de haber muerto. Ah, o no está mal del todo, coste 4 total o menos, es interesante. Y si no, la otra opción es poner 2 contadores más 1 más 1 sobre, sobre cada permanente que controlas, que sea una criatura o vehículo. Esta segunda habilidad me parece muy buena porque tienes ganas de sacrificarlo. O sea, es decir, no quiero que... O sea, si me lo matas tú, estupendo. Pero si me lo puedo matar yo para poner 2 contadores más 1 más 1 en el resto de mis criaturas, puede ser una auténtica burrada eso de 2 contadores más 1 más 1. Me parece bastante bueno el dragón, me parece bastante jugable. Luego veremos si se hace hueco, si entra en algún mazo, pero por 5, un 5 o 4. Vuela Vigilancia, que cuando muere tiene 2 habilidades muy poderosas y que vas a elegir la que más te convenga en cada momento. Me parece realmente bastante interesante. ¡Ey, Nailia Iki! Muy buenas tardes, me alegro de verte por aquí, qué sorpresa. Sí, efectivamente, como dice Nailia Iki en el chat, hay un ciclo de 5 dragones, uno en cada color, con habilidades de esta temática. De cuando muere hace algo, ¿no? Y no están nada mal estas cartas, ¿no? ¿Prefieres Pepsi o Refresco Rojo? ¿Qué es el Refresco Rojo? Yo prefiero Pepsi. Pepsi Max, es mi favorita. Los dragones antiguos de Kamigawa eran similares a esto, pero todos eran de coste 6 y eran 5-5, vuela. Y luego al morir hacían algo. Este al menos, el primero que hemos visto, es coste 5, es un 5... Es un poquito mejor, ¿vale? Este dragón es mejor que los dragones originales de Kamigawa. ¡Ey, Héctor5, gracias por el follow! Bienvenido. Se va a jugar, dice, pero en MTG. Yo creo que sí. Yo creo que este dragón, de una u otra manera, tiene que acabar viendo el juego. Me parece bastante bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta como carta, sinceramente. Bueno, tenemos siguiente carta. Venga, Corte Desvanecedor por dos blancos. Es un conjuro que destruye hasta un artefacto, un encantamiento o una criatura girada objetivo. Me parece bastante buena esta primera parte del texto. Y luego, si controlas un artefacto y un encantamiento, además, es algo adicional, creas un token 2-2 de Samurai con la habilidad y vigilancia. Me parece realmente una carta muy buena, ¿eh? El Corte Desvanecedor para jugarse de base. Esta carta puede ir de base en muchos mazos, sobre todo porque este metajuego va a estar lleno de artefactos. Todos los equipos, vehículos... Hay un montón de artefactos ahora mismo en Magic. Y encantamientos va a haber un montón. Los hay y los va a seguir habiendo. Y criaturas que están giradas, o sea, por solamente dos malos blancos, ya sé que es un conjuro, es que si fuese instantáneo sería tremendísimamente... Bueno, el ser conjuro limita un poquito su poder, pero me parece una carta excelente. Y ya, si tu mazo tiene además también artefactos y encantamientos, pues te llevas de gratis un 2-2. O sea, aunque no te lleves el 2-2, la carta es súper buena. Muy buena carta esta, muy buena, sí. Bueno, siguiente carta. Kitsune de la Tormenta de Cortes por tres, es un 2-2, que tiene ninjitsu 4. Primera vez que nos sale la habilidad de ninjitsu en esta colección. Ninjitsu es muy sencilla. Si yo ataco con una criatura y esa criatura no es bloqueada, me la puedo devolver a la mano y cambiarla por esta criatura con ninjitsu. Te entraría en juego ya directamente girada y atacando, sustituyendo a la que te acabas de subir a la mano. Tienes que pagar el coste simplemente, ¿vale? Y, bueno, daña dos veces. No es una carta para construido. ¿Por qué? Pues porque por tres es un 2-2. Para construido es escaso, aunque dañar dos veces es una de las habilidades más peligrosas de Magic. La gente a veces la menosprecia y dañar dos veces es una burrada. Puedes pasar de decir, ah, tengo 20 vidas, a decir, ah, pues no me queda ninguna vida porque me acabas de pegar de 14 sin darme cuenta. Lo que pasa es que, ya digo, por tres es un 2-2. Eso es un poquito mediocre para construido. Y el ninjitsu que tiene es muy caro. Es evidentemente una carta diseñada para limitado. A veces digo, ah, esta carta es mala, no vale, no se va a jugar. Pero también pensadlo de la siguiente manera. Hay cartas que se diseñan para ser jugadas en limitado. Y esas cartas, lógicamente, no van a ser buenas en construido. Y viceversa. También hay cartas que se nota que están diseñadas para construido y que en limitado van a ser mucho peores, ¿no? Bueno, pues este ejemplo, el kitsune de la tormenta de cortes, es una carta evidente que no es jugable en construido, pero porque no está diseñada para ello. Está diseñada para jugarse en limitado. En limitado es buenecilla. Y Mad Mardican, gracias por ese follow, bienvenido. Dañar dos veces es una habilidad muy, muy peligrosa. Criaturas que parece que no hacen nada te pueden matar de un golpe, prácticamente, ¿no? O sea, que cuídate con eso. Nacer para pilotar por tres, encantamiento, aura, encantar artefacto o criatura, ¿vale? Puede encantar un artefacto, que puede ser incluso un vehículo, por ejemplo, o un equipo, cualquier cosa, o cualquier criatura, ¿vale? Mientras el permanente encantado sea una criatura, por eso precisamente lo dicen, lo dicen porque puede ser este artefacto un vehículo que se puede convertir en criatura, obtiene más uno, más uno por cada criatura y o vehículo que controlas. Vale, pues un mazo que tenga dos o tres criaturas en mesa, un vehículo, todo eso va a aportar a que ganes más unos, más unos. O sea, básicamente por tres de mana tienes un aura que puede dar más tres, más cuatro, más cinco, más seis, más seis, bueno, yo qué sé. Depende de la cantidad de criaturas y vehículos que controles. No es especialmente bueno, no es una carta diseñada para construido, como estábamos comentando. Incluso para limitado tampoco, porque peligro. Las auras, en general, son malas, en general. ¿Por qué? Porque siempre te exponen a un posible 2x1, que te maten la criatura y pierdes la criatura y el aura que va anexada a dicha criatura. O sea, las auras en Magic, en general, en toda la historia de Magic, han sido siempre meh, siempre reguleras. ¿Qué auras han sido buenas en la historia de Magic? Las que te permitían robar cartas, por ejemplo, porque una cosa compensa a la otra. Si te matan la criatura y pierdes el aura, te hacen el 2x1, pero si has robado carta, pues una cosa, como digo, compensa a la otra. Pero tiene además también la habilidad de canalizar. La puedes descartar. Por cierto, muchas de estas habilidades son de la Kamigawa original, por ejemplo. El Ninjitsu que acabamos de ver antes es de la Kamigawa original esta habilidad. Y este canalizar, channel, en inglés era el texto, también es de la Kamigawa original. Por lo que estoy viendo, de momento, han tirado de habilidades de la Kamigawa original. No sé si les faltaba originalidad o imaginación, pero han repetido algunas habilidades. Buenas, Vsred. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Te refieres a lo legendario de las cartas o lo pegado al lore? Perdón. Uf, ya no sé cuando dije eso. Ya no sé a qué te refieres. Bueno, como digo, canalizar. Puedes descartar la carta de la mano y pagar 3 para poner dos tokens 1-1 que tienen. Esa criatura tripula vehículos como si su fuerza fuese de dos o más. No sé si lo sabéis, las cartas de tipo vehículo hay que tripularlas con otras criaturas. Si no, no hacen nada. Y al tripularlas, se convierten en criaturas y pueden atacar y bloquear ese tipo de cosas. Bueno, pues se tripulan con la fuerza. Cuanta más fuerza tiene una criatura, más capacidad de tripular vehículos tiene. Pues estos tokens 1-1 que pones pagando 3 de mana y descartándote la carta, es como si tuviesen fuerza 2 para tripular vehículos, ¿vale? Bueno, el caso lo que os iba a decir. Esta habilidad no es mala del todo. Recuerda un poquito dar alarma. Una ventaja que tiene esta carta. Si tú canalizas, no estás lanzando el hechizo. Al canalizar estás activando una habilidad que tiene esta carta. Así que un contrahechizo normal no te la puede contrarrestar, ¿vale? Aún así, como digo, no es... Yo creo que no es una carta suficientemente buena para construido. Me sorprendería que esta carta hubiese jugado en construido, aunque nunca digas nunca. El hecho de canalizar, poner dos tokens 1-1 que tripulan como si su fuerza fuese 2, a lo mejor hay un mazo de vehículos y criaturas pequeñas y lleva esto, pero me parecería difícil, me parecería poco probable. Hey, Alberto CF, muy buenas tardes. Hombre, Rouget, también. Buenas tardes, ¿qué tal? Al final no hemos hablado. Escríbeme, escríbeme. Es que si no... No puedo, no me da tiempo. Se me va la vida. Se me va el tiempo. Restauración brillante por 7. Conjuro, regresa todas las cartas de artefacto y encantamiento de tu cementerio al campo de batalla. O sea, una reanimación masiva, brutal. Esta carta me parece muy buena. Me parece muy buena. Y diréis, pero hombre, a ver, cuesta 7 de maná. Ya, ya, ya. Pero si tengo en el cementerio 20 artefactos y encantamientos, los reanima a todos. O sea, es decir, esta carta puede representar una victoria automática en cuanto a la lanzas. Aunque tenga un coste muy alto. En Magic ya lo habéis visto en los últimos años. ¿Qué se ha jugado en los últimos años? ¿Os recuerdo los ultimatums? ¿Qué coste tenían? Coste 7. Y se jugaban. Se jugaban porque cuando los lanzabas prácticamente habías ganado la partida. Esta restauración brillante puede ser algo equivalente a ganar la partida. Sí, en el cementerio tienes suficientes artefactos y encantamientos capaces de sellar la partida en ese momento por el motivo que sea, ¿no? Así que esta restauración brillante me parece muy buena carta con un potencial gigante. A ver, es la típica carta que a lo mejor al final no se llega a jugar. Pero la veo muy, muy buena. Si pensabais que esta carta no es buena, sí, sí lo es, ¿eh? Es como una especie de ultimatum. Es como un hechizo de los de coste alto, pero que ganas cuando lo juegas, ¿no? Una carta bastante poderosa. Como mínimo es un 3-2, vuela, criatura, artefacto, kirin, equipo. Vale, esto es nuevo, esto es nuevo. Esto sabía que existía, pero no me acordaba de ninguna de ellas. Han sacado criaturas que además de ser criaturas también son equipos. Es como una cosa un poco rara. O sea, es decir, funcionan como criaturas normales y corrientes, pero también funcionan como equipos normales y corrientes. Cuando equipan, dejan de ser criaturas, me parece, ¿no? Bueno, vamos a leerlo entonces. Por 3 tenemos un 3-2, vuela, que puede equipar criaturas porque es un equipo, ¿no? Dice que la criatura equipada tiene la habilidad de volar. O sea, es decir, con este kirin puedes equipar a otra criatura. Me encanta. Me parece una genialidad esta habilidad, este diseño de carta. Me encanta, de verdad. Y Dani Pop, muchas gracias por esa suscripción. Además de nivel 1, primer mes. Muchas, muchas gracias y bienvenido. Se abre un montonazo. Y también está por aquí Evil3FM. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Caloqueres también. Por cierto, Daertag, muy buenas. Y MikoloDeon64, un saludo enorme. Vendría a ser como un vehículo. No, porque puede atacar por sí misma. Claro, es que esta criatura tú la juegas y puede atacar. Los vehículos no. O sea, que es distinto, es muy distinto. Es como lo contrario a un vehículo. O sea, es decir, este vehículo puede montarse sobre otros. O sea, puede darles habilidades a otros. En este caso le da a volar. Y YouTuberGedoo, gracias por el fellow, por el follow, digo fellow por el follow. Vale, a ver, leamos esto. Tú no puedes perder el juego y tus oponentes... ¿Cómo? Esta parte no la hemos leído. Espérate. La criatura equipada tiene la habilidad de volar y, además, no puedes perder y el rival no puede ganar. O sea, que la convierte en un ángel de platino. Eso sí, reconfigurar 5, que creo que es el coste, ¿no? El coste de equipar, ¿no? Anexa a este equipo la criatura objetivo que controlas o desanexala de una criatura. Vale, os digo una cosa. Los equipos, los equipos normales, no se pueden desequipar de una criatura y dejarlos de nuevo en mesa. Los equipos normales, para desequiparlos de una criatura, hay que equiparlos sobre otra criatura, ¿vale? O bien que la criatura muera, en cuyo caso el equipo se queda en mesa, ¿de acuerdo? Pero estos equipos, estas criaturas equipo funcionan distinto. Estas criaturas equipo se pueden anexar pagando 5 sobre una criatura y se pueden desanexar y volver a ser criatura en mesa pagando 5, cosa que los equipos originales no podían hacer. Bueno, me parece muy buena la carta. No sé si decir que me parece muy buena, pero me parece buena, ¿eh? Me parece realmente interesante. Por 3 es un 3-2 vuela. No está mal, o sea, ¿qué más queréis? Pero si pago 5 y la equipo en otra criatura, habrá algunos mazos que no puedan quitarse de en medio a lo mejor esa criatura que acabo de equipar y sencillamente no pueden ganar la partida. O sea, es que esto es un ángel de platino, es potencialmente un ángel de platino o puede ser un ángel de platino. Me parece muy poderoso, ¿eh? Hey, Lord PCP, gracias por el follow. O sea, esta carta, ojo con ella, no la perdáis de vista, no le quitéis el ojo encima porque fijaos que además la han sacado como rara. En un principio este tipo de criaturas, yo creo que los más veteranos aquí estaréis más o menos de acuerdo conmigo, normalmente esta criatura habría sido infrecuente, ¿vale? Yo creo, yo creo, sí. Pero es que la han subido a rara, eso es porque es buena. Yo creo que es mejor de lo que parece esta criatura y que pueda dar juego. Mira, ahí Cuara también está de acuerdo conmigo, creo que va a haber juego. Sí, yo también. Oye, a ver, la colección, he leído malos comentarios sobre ella y de momento a mí hemos visto cuántas, 7 o 10 cartas. Me están pareciendo muy buenas, ¿eh? Pero muy buenas, muy interesantes todas ellas, con mucho, mucho poder y mucho, mucho potencial de juego además, ¿no? Armadura del vírgula. ¿Veis? Esto es un vehículo. Por 3 es un 3-2, ¿vale? Pero no es un 3-2 si el vehículo no está tripulado. Es un vehículo que vuela, que es un 3-2 por solamente 3 de mana, que parece Mazinger Z, ¿esto qué es? ¿Esto es un mecha? ¿Esto qué es? Bueno, tripular 1. Tripular funciona de la siguiente manera. Tienes que girar criaturas suficientes para sumar tanta fuerza como coste te exijan. Aquí como el coste que te exigen es tripular 1, basta con que gires criaturas que al menos sumen fuerza 1. ¿Puedo girar una criatura de fuerza 6? Sí. Puedes pasarte. Y puedo girar dos criaturas de fuerza 6 si quiero para tripular 1. Pero como mínimo tienes que girar criaturas cuya fuerza sume 1, ¿vale? ¿Puedo girar una criatura de fuerza 0 y otra de fuerza 1? Por poder puedes, ¿vale? Para que lo entendamos. No me parece muy buena la carta realmente porque a día de hoy, fijaos, esta carta es sencillamente como la de la izquierda, pero peor. O sea, es decir, la de la izquierda, el kirin a 0 nimbo, por 3 es un 3-2, vuela, que ya está, no hace falta que lo tripules y ataca igual. O sea, tenemos justo delante de nuestros ojos el ejemplo de una carta que es buena y el ejemplo de una carta es igual pero peor. O sea, mala, por tanto. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es común y las comunes tienen que ser malas. Así de duro es magic. Y que las raras son raras y tienen que ser buenas, ¿no? Hey, Xbox Buda Cristo, un saludo. Bienvenido. Y Javier Serre también, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hey, Paramingo, también buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por los que estéis por aquí. Satinipo también está por aquí con nosotros. Un saludote enorme. Y Larry, que te acabo de ver ahora. Bienvenido. Bueno, mucha, mucha, mucha gente por aquí, por el chat. Muchos mensajes, no me da tiempo a leerlos todos. Tío Pelado, un saludo. Muy rara vez la común es buena. Claro, muy rara vez. Es que es muy cantoso. Es que me las han puesto una al lado de la otra. Para que veas que si quieres ganar, paga. Pay to win, pay to win. Obviamente es muy malo porque requiere equiparlo y si no, no puede atacar, ¿no? Y esto es lo mismo, pero sin equiparlo. Y encima con una habilidad extra bastante buena, la de reconfigurar 5. Ejemplar de Igon. Por cierto, una cosa. Este tipo de habilidades o de funcionamientos de cartas que se pueden, se puede pagar costes para anexársela a otra o funcionamientos de ese estilo, ya existía en Magic. ¿Os acordáis de la espada de Taunos o la armadura de Taunos o ese tipo? Artefactos, quiero decir, de Alpha, de la primera edición de Magic del año 93. Había algunas cosas que recordaban a los equipos en aquella época y este me ha recordado un poco a ese tema. Bueno, sigamos, como decía. Ejemplar de Iganho. Por 2 es un 2-1. Criatura encantamiento. ¿Por qué? Pues porque se puede. O sea, ¿por qué criatura seca si la puedes hacer criatura encantamiento? Por raro que suene, ¿no? Bueno, siempre que un samurái o guerrero que controlas ataque solo, obtiene más 1-1 hasta el final del turno. Bueno, por 2 es un 3-2. Ojo que no está mal, ¿eh? Y va a deciros, este tipo de criaturas están más bien diseñadas para formato limitado. Pero ojo, no, no, no. Aquí tenemos una criatura que por 2 pega 3 cuando ataque sola, ¿vale? Y todos los hombros y sogueros que controles también van a ganar ese más 1-1. Esta criatura es jugable. Y además tiene el tipo de encantamiento. O sea, que puede ser incluso más sinérgico todavía con alguna otra carta. Me parece una buena carta este ejemplar de Iganho y creo que puede ser la típica criatura pequeña blanca que acaba habiendo juego en los mazos pequeños, en los weight winnies, ¿no? En los mazos monoblancos agresivos tan habituales. Carapomelo, un saludo bienvenido. Pebrus, un saludo también. Buenas tardes. También tenemos por aquí a Jalfonso17. ¿Quién más? Bueno, Okumichi. No, yo no sé si te había saludo ahí antes. Bueno, te saludo otra vez. Bueno, adiós, ¿eh? Adiós. A ver, a ver, esta carta estoy tocando, perdón, que paso el cursor por la parte de arriba del este y se despliega la barra esta de la página de Wizards. Lo siento, ¿eh? Que se me despliega muy a menudo. Bueno, tenemos aquí una carta que se llama Adiós, que cuesta seis y hace una, dos, tres o cuatro cosas, lo que tú quieras. Eliges una o más. Esta carta es muy buena, se va a jugar muchísimo. Elige uno o más. Puedes exiliar todos los artefactos, todas las criaturas, todos los encantamientos y todos los cementerios. Esta carta es muy buena, muy buena. A ver, juego, ya sé que es un pelín cara, es cierto, cuesta seis, pero ¿qué queréis? ¿Que la saquen de coste cinco o cuatro? Pues no va a ocurrir, no va a ocurrir. De coste cinco, de coste cuatro, no. Coste seis o su coste. Y aún así, aunque el coste es un pelín alto, es que lo hace todo. Es que lo hace todo. Es que limpias las mesas y además las exilias. O sea, es decir, muy bueno. ¡Ey, qué loca! Medio año, ya seis meses aquí, suscrita al canal. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y bienvenidos. Agradezco un montonazo. Y como digo, bueno, para todos los que estés entrando al directo, estamos analizando Kamigawa Neon Dynasty, la nueva colección de Magic the Gathering, que sale este jueves, por cierto, en Magic Arena. Así que en unos poquitos días la vamos a poder disfrutar. Y vamos a analizarla entera color por color. Así que tengo un trabajo muy grande por delante, ¿no? ¡Ey, Mr. Lupin! Muy buenas tardes. Kirstania, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me alegra verte por aquí. Esta carta es buenísima, ¿vale? A ti os la vais a ver jugar muchísimo. Ya sé que no es una carta para jugarse en histórico o en vallenero, en modern, en legacy. A lo mejor en vintage esta carta no es tan mala, ¿eh? Y Francisco Campos, gracias, bienvenido, un saludo. Exiliar el cementerio es lo único que es algo distinto. Pero 6 es carísima, sí, pero esto en estándar no es tan caro. En estándar pagar 6 para limpiarlo todo, ¡guau! Es buena carta, es buena carta esta. Es muy buena para estándar, ya es lo que digo. Pero ojo, es que en vintage no es tan mala, por ejemplo. En vintage no es tan difícil llegar a juntar 6 de maná, por ejemplo, y barrer de la mesa todo esto y los cementerios. Vamos a decir, esta carta es muy buena en muchos formatos. Es que lo barré todo, casi todo. Artefactos, criaturas, encantamientos, cementerios. Lástima que no diga planeswalkers. Vale, ya está, eso se va a jugar con planeswalkers. Te metes un mazo de planeswalker, adiós, barres todo y ya le hará otra cosa. Es muy buena esa carta, muy buena. Bueno, goushintai, goushintai, perdón, del propósito común. El goushintai del propósito común. Ojo, criatura, es que esto es una locura. Por 4 de maná tienes una criatura, encantamiento, legendaria y toma ya. Y además es altar, shrine, 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 en inglés, ¿vale? O como se diga. En Kamigawa original salieron unas cartas llamadas altares. Y cuantos más altares tenías en mesa, más poderosos eran esos altares, ¿vale? Pues en esta colección anda de un paso más allá y los altares los han convertido además en criaturas. O sea, tienen todas las virtudes y defectos de una criatura, todas las virtudes y defectos de un encantamiento. Bueno, por 4 es una criatura 1-3, que además cuenta como altar, como digo. Tiene vigilancia. No es importante, por 4 es un 1-3 vigilancia, o sea, es una caca de bicho. Este altar no lo quieres para atacar o para bloquear, lo quieres por lo que hace, ¿no? Al comienzo de tu paso final, es decir, al final del turno, resumiendo, puedes pagar un maná y si lo haces creas una ficha de espíritu blanco incolora 1-1 por cada altar que controlas. La carta no es mala. ¿Habrá mazo de altares? Tened por seguro que sí. Y si no hay mazo de altares, aquí en este canal vamos a jugar el mazo de altares. Seguro que va a ser bueno el mazo de altares. Seguro que va a ser como mínimo jugable. Seguro que va a ser apetecible ese mazo de altares. Con que tengas 2 o 3 altares ya estás poniendo 2 o 3 tokens cada turno. Ojo, cuidado, por un maná, ¿eh? Pagas un maná y pones todos los tokens que correspondan. Muy buena esta carta, ¿eh? Me gustan mucho, me gustan mucho los altares. A lo mejor al final no son súper competitivos, pero la carta es muy bonita, es buena carta. El diseño le han dado otra vuelta de tuerca al tema de los altares y como sé que va a haber, por lo menos, va a haber un ciclo, me imagino, ¿eh? No creo que sea solo este altar. Habrá uno en cada color. Se va a poder hacer mazo de altares. Por cierto, que además los altares en histórico a día de hoy se pueden jugar y no son malos del todo, ¿eh? Ey, bueno, si está por aquí Castillo, un saludo enorme, bienvenido, muy buenas tardes. Qué sorpresa verte por aquí. Espero que vaya todo bien. Y también está por aquí McCarm. Sí, ya estoy con la nueva colección. Los últimos días estuvimos repasando las 3 Kamigawas originales del 2004 y del 2005 y ya hoy toca la buena. Es que me estaba esperando a que saliese el spoiler completo, ¿no? Y además quería haber visto primero las originales para poder comparar. Me está pareciendo buenísima, ¿eh? O sea, acabamos de empezar el color blanco y me está pareciendo buenísima, Kamigawas. Me está gustando muchísimo. Mira que yo soy muy estricto, soy muy duro, muy duro con las críticas en las colecciones. Soy porque intento ser objetivo y si eres objetivo dices es que no se va a jugar nada y luego al final es cierto de cada colección a nivel competitivo se juegan muy, muy poquitas cartas realmente, ¿no? Pero soy muy duro. Pero es que en esta colección realmente me estoy emocionando. Me están gustando mucho las cartas. Me están pareciendo muy buenas y muy bonitas y equilibradas, ¿no? Como suele decirse, ¿no? La tía Marta. Buenas tardes. Bueno, y también está por aquí mi queridísima Celta Draco. Qué alegría verte. Buenas tardes. También está por aquí Ander. Muy buenas. Bueno, y Jordano. Olis. Jordano. Para ti el tabla. Para el Jordano me guardo el Olis. Muchas gracias a todos por estar por ahí. Se agradece un montonazo. Bueno, tenemos por aquí siguiente carta. Discípulo de Coca-Cola Dorada. Por 3. Es un 2-3 vínculo vital. ¿Veis? La carta no es buena para construido porque tiene unas estadísticas un poquito flojas. Pero claro, lo que comentaba antes. No significa que la carta esté valecha. Significa que es que está diseñada con otros objetivos. Por ejemplo, que sea buena en limitado. La carta en limitado es muy buena. El limitado va a ser muy molesta. Porque por poco, maná, tienes un buen bloqueador que además tiene vínculo vital y es común. O sea, que me da por seguro. Esta carta es una buena carta para limitado. No así para construido, claro. Mecánica estrella. Por un manablanco. Ojo. Cuando veo un león de la sabana me paro. ¿Vale? Y esto es un león de la sabana. Por un manablanco tienes un 2-1. Que puede... Que tripula vehículos como si su fuerza fuese de dos más. Muy buena. O sea, no sé cómo de buenos son los vehículos en esta colección. Porque como he comentado antes, no he leído la colección. La estoy descubriendo ahora por primera vez. No la había mirado nada. Estoy totalmente virgen en Kamigawa. ¿Vale? No he visto esta carta ni ninguna de las otras cartas que estamos viendo. Así que para mí es una novedad completa. Y bueno, para empezar. Es una criatura de artefacto. Lo cual puede ser bueno o malo. ¿Vale? Pero es bueno. Es bueno porque te da más versatilidad. Se puede utilizar en mazos de artefactos a la vez que en mazos de criaturas. Tipo de criatura piloto y zorro. No creo que sea muy relevante. No lo sé. Pero en principio no me parecen relevantes. Pero lo importante es que tienes un león de la sabana. León de la sabana es una criatura mitiquísima de la historia de Magic que por un mana blanco era un 2-1. Y en aquellos tiempos, al principio de la historia de Magic, era buenísima. Pero ya con el paso de los años fue dejando de ser tan buena. Porque subió el nivel de poder de las cartas. Uwata, gracias por el follow. A día de hoy, un león de la sabana se le exige más. Se le piden más extras. O sea, más habilidades o cosas. Y este la tiene. Si los vehículos de esta colección son buenos y merece la pena tripularlos con criatura de este estilo, esta criatura tripula por 4. Como mínimo. Tripula con su fuerza más 2. O sea, si le subes la fuerza a 5, tripula por 7, quiero decir. Es una carta que es bastante interesante. Ya digo, como mínimo, para un mazo blanco de criaturas agresivas ya está. Ya lo tienes ahí. O de artefactos. Ya lo tienes ahí. Que además, con un mazo de vehículos puede hacer un buen trabajo. Una carta bastante interesante. Como mínimo. Ya digo que es que como no he leído la colección completa todavía, pues no sé cuántos vehículos hay, ni lo buenos que son. Pero la habilidad es buena. Es innegable que esta habilidad tiene potencial de... Es útil. Es útil. Es útil para ciertas cosas. Luego ya veremos si se juega o no se juega. Dependerá del resto del metajuego y de los mazos y todo. Y Manu Castellano, por cierto. Un saludo. Y Octasi también. Buenas tardes. Un saludo a todos los que estéis por ahí que no habré saludado muchísima gente. Mira, por ejemplo, ahí está el Endaril. Muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes. Bienvenida a la familia. Se agradece un montonazo. Y muchísimas gracias y buenas tardes. Claro, por supuesto. Juramento Imperial por 6. Conjuro, perdonadme que vaya un poco rápido, pero es que como mientras tenga en cada carta más de la cuenta, me voy a 12 horas de análisis. Y no quiero que eso pase. Mira, Aliensis, muy buenas tardes. Es que al final no paro. Juramento Imperial por 6 de maná. Creas 3 tokens de Samurai 2-2 con la habilidad de vigilancia y además adivinas 3. A ver, está guay poner 3 tokens 2-2 y adivinar 3, pero es demasiado cara. Los hechizos de tokens generalmente, por experiencia, no suelen funcionar si son tan caros. Y Mal VJ, gracias por el follow. Así que yo creo que la carta no es para construido. El limitado tampoco es la bomba, pero bueno, es una común. ¿Qué más le puedes pedir? Una común para limitado es decente, ¿no? Pero como digo, no voy a hablar de limitado porque eso será en otros vídeos. Para construido, demasiado floja. Es un coste muy alto, coste 6, ¿no? Y encima es conjuro. Unidad de recuperación imperial. Por 3 es un vehículo. 3-4. Que siempre que la unidad de recuperación imperial ataque, regresas la carta de criatura o vehículo. Objetivo, te coste 2 o menos de tu cementerio a tu mano. Y se tripula por 2. No sé yo si este tipo de vehículos van a ver juego. Me imagino que va a haber vehículos bastante mejores que este. No tiene unas estadísticas locas. Por 3-1-3-4 está en todo normal. Hay que tripular por 2. Y devolverte criaturas pequeñas o vehículos pequeños. Del cementerio a la mano, pues tampoco es la bomba. Solamente ocurre cuando atacas. Así que seguramente no sea una carta que vea juego en construido. Igual lo que les decía antes, es una carta diseñada más para limitado. Da la sensación que para construido. Sometedora imperial. Por 3 es un 3-2 que siempre que un samurai o guerrero que controla se ataque solo, gira la criatura objetivo que no controlas, ¿vale? O sea, te atacas con un samurai o con un guerrero y giras una criatura del rival. No me parece nada mala habilidad. O sea, lo que pasa es que en construido por 3 de mana tienes criaturas, además ahora mismo en estándar hay varias, que las juegas y directamente eliminan la criatura del rival, ¿vale? La exilian o lo que sea. Hablo de fantasma de la ruina o el catarro brutal, ya sabéis de qué hablo, ¿no? Esta es un poco peor que esas porque por 3 es un 3-2 pero que solamente cuando ataques con un samurai o guerrero vas a girar una criatura del rival. O sea, hace menos cosas. Yo creo que es un poquito peor. Eso sí, otra carta que se nota que está diseñada para limitado. Me la apunto para limitado, es importante. Arresto del mediador. ¿Típico arresto? Seguro que sí. Por 3, encantamiento aura, encantar permanente. El permanente encantado no puede atacar, bloquear ni tripular vehículos y sus habilidades activadas no se pueden activar a menos que sean de mana. Típico arresto. En casi todas las colecciones de Magic tenemos un encantamiento blanco que por 2, 3, 4 de mana. Digamos como que inutiliza a una criatura. En este caso es cualquier permanente. Le impide activar habilidades. Ojo, esto es muy importante. Este arresto del mediador se lo puedes poner, por ejemplo, a un planeswalker. Esto mata planeswalkers. Se lo puedes poner a un planeswalker y sus habilidades activadas no se pueden activar a menos que sean de mana. Funciona con criaturas y con vehículos que no podrán atacar ni bloquear ni con cualquier otro permanente. Esta carta no es tan mala. Puede encantar tierras. Puedes encantar una tierra con una cierta habilidad e inutilizarla. No sé si esta carta ha pasado desapercibida para la gente, pero no me parece nada mala. E incluso jugable, inconstruido. Es que no hay muchas cartas que digan cualquier permanente y dicho permanente pierde sus habilidades activadas. Es que es bueno, claro. No sé si habéis dado cuenta del detalle de que el arresto del mediador es mejor de lo que parece a simple vista. No es una bomba, ¿vale? Porque en el color blanco especialmente hay muchos removals. Hay muchas formas de inutilizar, eliminar, exiliar, destruir criaturas, tierras, permanentes de todo tipo, ¿vale? Pero este exilia, bueno, este inutiliza permanentes. Creo que es mejor de lo que habíamos pensado en un principio. Te puedes cargar un planeswalker con esto. Es que es una común... ¿Sois jugadores free to play? Pues mira, ya tenéis aquí una carta free to play común con un efecto bastante poderoso, ¿no? Para lo que es... No digo que sea una carta buena ni que se vaya a jugar mucho inconstruido. Quizás no se vea nunca inconstruido, pero es mejor de lo que puede parecer a primera vista. Por tanto, en limitado es aún mejor. Removal siempre es bueno, ¿no? Sí, puede encantar tierra. Dice encantar permanente. Las tierras son permanentes, así que tú lo encantas. Y las habilidades activadas que no sean de maná. Por ejemplo, tierras que tengan habilidades activadas. Todas las tierras que se convierten en criaturas. Las inutilizas con esto. Dan maná, pero ya no se convierten en criaturas. Y hay muchísimas tierras que se convierten en criaturas. Así que no es tan mala, ¿no? Invocar a la justicia. Vamos a ver, que es un coste muy raro. Por un maná genérico, de cualquier color. Y cuatro blancos, es un conjuro. Regresa la carta de permanente objetivo de tu cementerio al campo de batalla. Que puede ser cualquier permanente. Tierras, criaturas, planeswalkers, artefactos. O sea, vale, por cinco es un reanimador de cualquier cosa. Y luego distribuyes cuatro contadores más uno más uno entre cualquier cantidad de criaturas y o vehículos que controla el jugador objetivo. Esta carta me parece que es buena. Me parece que no es nada mala, ¿eh? Por cinco reanima cualquier cosa del cementerio que sea un permanente. Y pone además cuatro contadores más uno más uno. Repartidos como quieras, en criaturas y vehículos. Creo que esta carta tiene potencial jugable bastante interesante. Creo que... El coste es un pin alto para un reanimador, ¿vale? Pero es que reanima cualquier permanente. Y además aporta cuatro contadores más uno más uno. Pensad que no está nada mal. Es que los cuatro contadores más uno más uno son muy relevantes en un mazo blanco agresivo. Para un mazo blanco agresivo reanimas una deline, un fantasma de la ruina, lo que sea. Y además pones cuatro contadores más uno más uno en una criatura voladora que tenías. Y pegas de cuatro más ese turno. Me parece bastante potente, ¿no? Ojo, el blanco reanimando cosas. Sí, no es el primer reanimador blanco que hay en la historia, pero es que puede reanimar cualquier permanente. Ha habido unas cuantas cartas blancas que reanimaban. No muchas, pero sí que ha habido unas pocas. Y esta no es nada mala. Ey, buenas tardes, Mirko. ¿Qué tal? Bienvenido. Me parece buena, me parece buena carta. Creo que va a haber juego. Creo que puede haber juego, ¿no? Hay que buscar la estrategia que la quiera y tal. Pero no la veo... No la veo una carta inútil del todo. A ver, Askitsune. Por dos, un 2-2. Siempre que un vehículo que controla ese ataque, eliges una de entre las dos opciones que tiene. Vale, tenemos un oso. Un oso es por dos, un 2-2. ¿Vale? Puedes que ese vehículo gane la habilidad de dañar primero hasta final del turno o enderezar Askitsune. Pues no es muy buena. No es muy buena, pero ¿por qué? Porque es una carta diseñada para limitado, más que para construido. Y J. Donny, gracias por el follow. Bienvenido. Danmiatán también. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Agradecerte por aquí. Vale, ya digo, no es una carta muy llamativa. No creo que en construido un mazo de vehículos quiera jugar una criatura tan mediocre. O sea, es decir, es que da dañar primero. O sea, da algo. Es cierto que da una utilidad a un vehículo o a sí misma que se endereza después de haber tripulado un vehículo. Pero es que sigue siendo un 2-2-2. Seguro que hay criaturas mejores que esta. Por cierto, me recuerda un montón a las carreras de vainas de Star Wars, de la amenaza fantasma del primer episodio de Star Wars. Ya sé que no es una vaina, se nota que tiene así, está como cubierto y eso, pero me recuerda un poco a las carreras de vainas de Star Wars. Es que, por cierto, ya lo sabéis que alguna vez lo he comentado. Una de mis películas favoritas, bueno, mi película favorita de toda la saga de Star Wars es el episodio 1, la amenaza fantasma. Y mi escena favorita de todas las películas es las carreras de vainas. Así que por eso me he acordado. Kiyodai, alma de Kamigawa. ¿Sabéis por qué quizás sea mi favorito? El Star Fox de Super Nintendo. ¿Sabéis por qué puede ser mi favorito el tema de las carreras de vainas y todo eso? Quizás el videojuego. ¿Os acordáis de la recreativa? Que estaban las carreras de vainas y podías jugar tú con las vainas y todo. Es que quizás eso me marcó demasiado. ¿Cómo puedes decir eso? Ay, ay, ay. El hate, el hate a Star Wars y el episodio 1. Y los miriglorianos. Venga, que me enrollo mucho. Kiyodai, alma de Kamigawa. Por 4 es un 3-3 destello vuela. Bueno, no está mal. Por cierto, en las Kamigawas originales había un montón, pero un montón de espíritus que por 4 eran un 3-3 vuela con habilidades adicionales, pero no tenían destello. Este sí tiene destello. Yo lo digo un poco por la analogía. Estos dragones, 4-4-3-3 vuela, existían en las Kamigawas originales y eran un ciclo de 5. Había uno en cada color. Con habilidades luego útiles. La verdad es que las habilidades que tenían no eran nada malas. Pero eran... Al no tener destello... Estos tienen destello, así que van a ser seguramente mejores. A ver, cuando entra en juego, otro permanente objetivo gana indestructible. Pues eso, una carta... Esta ya la había visto, esta carta, por ejemplo. Creo que salió en la presentación inicial de la colección. No me parece mala del todo. No creo que vaya a haber juego porque el mazo en el que encaja es en un mazo de criaturas. Los mazos de criaturas ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren... Dar protección está guay o dar indestructible, está guay. Pero generalmente lo que quieren es criaturas con una buena contundencia, ¿no? Y aunque sea un 3-3 vuela de destello, cuesta 4. Por 4 pegar solo 3, como que sabe a poco, ¿no? Este dragón no creo que vaya a haber juego en construido. Y luego la habilidad es muy buena. La habilidad da más 5-5 hasta el final del turno. El problema es que es pentacolor. Y pocos mazos van a poder permitirse pagar esta habilidad. No creo que esta criaturas vaya a jugar. No me parece mala. Ya digo, son estos dragones. Este al menos es mejor que los dragones originales de Kamigawa, de estos de coste 4 que eran 3-3 vuela. Pero aún así yo creo que se queda a las puertas de ser jugable en construido. Mucho texto. Sí, tiene mucho texto. La colección, por si no lo sabéis, esta Kamigawa, esta Kamigawa Neon Dynasty, es la colección de toda la historia de Magic con más texto. Han batido todos los récords en esta colección. Y precisamente esta de texto de aquí ya lo demuestra. Pero vamos por aquí. Iluminar el camino. Por un mana blanco instantáneo, eliges una de entre dos opciones. O pones un contador más uno más uno sobre una criatura o vehículo y la enderezas. No es nada malo, por cierto. Poner un contador más uno más uno es algo que se queda para siempre. Y enderezar es algo que es útil en muchas situaciones. Criaturas que dan mana. Criaturas que quieres que bloqueen. Yo qué sé. Para tripular y luego atacar. No sé. El más uno más uno y enderezar me parece genial. O la segunda opción es regresar el permanente objetivo que controlas a la mano de su perpetuero. O salvar un permanente tuyo. Esta carta no me parece nada mala. Creo que algo de juego en algún mazo puede llegar a ver. Aunque parezca que no. Aunque creéis que es mala, no lo es. Puedes salvar algún permanente tuyo. Sobre todo devolverte a la mano uno que luego quieras rejugar otra vez porque tiene habilidad de entrar en juego, por ejemplo. Pues genial. Y el contador más uno más uno que pone es permanente. Y enderezar puede ser útil para muchas criaturas que o den maná o tengan habilidades activadas que requieran girarse. Criaturas que han tripulado. Hacer un bloqueo. Bueno, se me ocurren muchas cosas. No es mala del todo esta carta. No es una carta inútil en construida. Vale, vamos a ver el del texto largo. Tarpas ligeras. Voz de la emperatriz por dos. Es un 2-2. Creatura legendaria. Consejo zorro. Por cierto, tiene un montón de colas. Tiene por lo menos ocho colas, ¿no? Bueno, se ven siete, pero me imagino que tiene ocho colas. Me imagino que tiene cuatro en un lado y cuatro en el otro. Bueno, siempre que un aura entra al campo... A ver, ¿quién está por aquí? Ey, Davidoff. Gracias por ese follow. Siempre que un aura entra al campo de batalla bajo tu control, las auras son los encantamientos que encantan a algún tipo de permanente. De hecho, hemos visto hace un momentito algunos, seguro. Mira, aquí está. El arresto del mirador, por ejemplo, pues es un encantamiento aura. ¿Por qué? Porque encanta algún tipo de permanente. Vale, pues siempre que un aura entre en juego bajo tu control, si la lanzaste, es decir, si pagaste su coste, digamos, con un hechizo normal cualquiera, puedes buscar en tu mazo una carta de aura con valor de maná menor o igual que esa aura y con nombre diferente al de cada aura que controlas. O sea, no puede haber auras repetidas. No puedes buscar una aura que tengas ya repetida y poner esa carta en el campo de batalla anexada a zarpas ligeras. Pero que me... ¿Pero esto qué es? Pero que las zarpas ligeras esta es buenísima. Pero que esto entra en el mazo de auras de histórico, por ejemplo. O sea, entra como un complemento perfecto para el mazo de auras, ¿no? Es un 2x1 automático. Tú juegas un aura y te busca otra. Es muy buena esta. Ey, ¿qué pone ahí el nombre? Ah, Elfs Janowar. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Lo estaba leyendo fatal. No leía el texto bien. Me parece muy, muy buena. O sea, es tan buena, tan buena pues como las criaturas que hay a día de hoy en histórico, por ejemplo, que cuando juegas auras robas carta. Y la ventaja es que siempre sabes que no va a fallar. O sea, es decir, sabes que te vas a buscar un aura. Eso sí, de nombre distinto, pero bueno, esos mazos de auras llevan muchas auras distintas. Va a ser difícil que tengas ya todas en mesa. Con que haya algún aura de menor coste a la jugada que aún no tengas en mesa, se la vas a poder anexar de gratis. Me parece bastante buena. Y no solamente para el mazo histórico de auras, sino en general para cualquier mazo que lleve algunas auras. Es bastante aprovechable. Por 2 es un 2x2 para un mazo blanco de criaturas. Va a ser, a ver, el problema, la carta me parece muy buena. El problema es que esta carta encuentre su mazo. En estándar va a ser difícil encontrar un mazo de auras o que funcione con auras porque, lo he comentado antes, las auras en general son las peras cartas de Magic. Siempre que tú pones un aura, corres el riesgo de que te maten el permanente que encanta esa aura y pierdas las dos cartas, te hacen el 2x1. Por eso las auras son muy delicadas, muy frágiles. Y Naila Iki con la carta de Streamluts de los hermanos Mars, que dice... A ver si me la pone el chat. 7 colas es algo típico. Sí, sí, por eso lo comentaba, ¿no? Tarpa tiene 7 colas. Es algo típico de la mitología esética. Ah, pero es que es asimétrico. Entonces tiene 4 en un lado y 3 en el otro. Son 7 en total. Bueno, se ven, mejor dicho, están todas en el centro, ¿no? Digamos, de su coxis. Se le ven 4 en un lado y 3 en el otro, pero no significa que tenga 4 en un lado y 3 en el otro, ¿vale? Vale. Pero es que hay muchas cartas o muchas referencias también a 8 colas, 9 colas. O sea, 7 colas. ¿Tú sabes que son 7? O sea, ya lo sé. O sea, el tema del número de colas es relevante en la mitología japonesa, pero yo había oído más hablar de 8 o 9 colas. De 7 colas como que parece... Ah, los espíritus mitológicos de zorro son 7 colas. Vale, perfecto. Muchas gracias Naila Iki. No sabía eso. Pensaba que cuantas más colas, mejor. Bueno, Paja del León por 2 es un 1-1. Ojo, es la segunda criatura equipo que vemos. Son criaturas, funcionan como criaturas, pero también funcionan como equipos. Esas criaturas las puedes anexar a otra criatura y les aporta algo, ¿vale? Entonces tienes por 2 de mana 1-1-1 que puedes reconfigurar por 2, es decir, equiparlo sobre otra criatura o desequiparlo de dicha criatura pagando 2. Y su habilidad como criatura es pagar 1 blanco y exhibe la carta... Bueno, como criatura o como equipo. O sea, su habilidad es pagas un mana blanco y exhibe la criatura objetivo de un cementerio. Si era una carta de permanente, le pones un contador más 1-1. Pero si esto es buenísimo. Esto es buenísimo. La criatura equipada obtiene más 1-1 por cada contador de más 1-1 sobre la Paja del León. Esta carta es buenísima. Es tan buena como el... como el Skabenging Us, ¿no? Este, ¿cómo se llama? El... El... El cieno carroñero. Es tan buena como un cieno carroñero. Por no decir mejor incluso. Por cierto, no lo he comentado antes. Reconfigurar es igual que equipar. Se equipa velocidad de conjuro. No se puede activar a velocidad instantánea, que sería buenísimo. Entonces podría salvarla en muchas ocasiones, ¿no? Es un moco blanco. Esta carta es muy buena. Es tan buena como un cieno carroñero, que es una de las mejores criaturas de la historia de Magic. El bicho verde. El bicho verde era igual que esto, pero por 2 era un 2-2. Bueno, igual no. Tiene sus diferencias, pero era muy similar. El caso es que si tienes alguna voladora, por ejemplo, tengo una criatura voladora o una criatura imbloqueable. Pues se la equipas y entonces le pones todos los contadores más uno, más uno, se los aportas a la otra criatura que está equipando, ¿no? No se puede reconfigurar en respuesta a un instantáneo o a cualquier cosa porque se reconfigura a velocidad de conjuro. Así que no. Si te intentan matar la criatura, tú en respuesta no puedes reconfigurarla sobre otra. No puedes decir, ah, pues deja de ser criatura y de equipo en otra. Así que, hey, Delakimon, buenas tardes, bienvenido. Así que ese truco no vale. Es que sería demasiado bueno si se pudiese reconfigurar a velocidad instantáneo. La criatura sería prácticamente inmortal. Siempre podrías salvar este tipo de criaturas haciendo que dejasen de ser criaturas, claro. Pues, Trankox, buenas tardes, bienvenido. Os voy a dejar en el chat el enlace, si queréis, a todo este spoiler visual, por si lo queréis ver por vuestra cuenta. Está en la página oficial de Wizards of the Coast. El truco es poner en Google Kamigawa Neon Dynasty Visual Gallery, por ejemplo. Así te va a salir la página oficial. Y ahí es donde mejor se ve y donde están todas las cartas y todo eso, ¿no? Bueno, pues como digo, me parece que es una cartaza muy buena y que va a ver muchísimo juego. O sea, sencillamente porque es una criatura que puede crecer mucho, ¿vale? Que puede dar muchísimo ataque y defensa a criaturas voladoras o imbloqueables, por ejemplo, y que además exilia cartas de cementerio. Simplemente por el mero hecho de exiliar cartas de cementerio. Es una carta que vería juego, ¿no? Normalmente. Y el blanco no suele tener este tipo de habilidades. Así que se agradece muchísimo. La colección sale este jueves 7 de febrero en Magic Arena. ¿Qué día es hoy? Ah, pues no, el jueves 10 de febrero. Perdón, ahí he dicho jueves 7, no quería decir jueves 10 de febrero. Estamos a 6 ahora, ¿no? Hoy es día 6. Hoy es día 6, pues el día 10 de febrero, el jueves. Sí, sí, este bicho. Ah, con el perro que crece. Es verdad, la paja de león con el perro este que crece cuando exilias cartas. Va muy bien, lógicamente. Sí, sí, sí. Bueno, Ofrenda de la Buena Suerte por un mana blanco es un conjuro que destruye artefacto objetivo con valor de 3 o menos y además ganas 3 vidas. Esta carta es muy buena. Muy buena. Para empezar, la Ofrenda de la Buena Suerte es que las han puesto una lado a la otra. La Ofrenda de la Buena Suerte destruye faja de león. Así que ya estaría, ¿no? Es una carta muy buena esta Ofrenda de la Buena Suerte. No para jugarla de base, porque si esto se jugase de base significaría que el metajuego está muy roto, que todos los mazos están plagados de artefactos y eso no sería bueno. En cambio, es una carta típica de banquillo que significa que hay algún mazo de artefactos y quieres defenderte un poquito de él. Es bastante buena esta carta. Se va a jugar en muchos formatos. Por ejemplo, para empezar, cualquier mazo de control que se enfrenta a un mazo agresivo con esta criatura blanca artefacto. Hay varias criaturas blancas artefacto buenas, por cierto, y esto le va a dar mucha pegada a los mazos de control contra esos mazos agresivos blancos. Darás 3 vidas extras. Ya sé que destruye artefactos pequeños, pero es que, bueno, fijaos, hay artefactos pequeños. Lógicamente, esto te lo metes en el banquillo contra artefactos baratos, no contra artefactos caros. Es bastante buena esa carta, ¿eh? Muy buena en muchos formatos además, ¿no? Sí, por eso, claro, en formatos antiguos sirve. En vintage eso rompe moxes y rompe solrings y cosas. Y en... O sea, rompe muchas cosas. Lo que pasa es que yo creo que en vintage hay peta artefactos mejores que eso, supongo. Pero vamos, la carta es buena, es buena y se puede jugar en cualquier formato, no está nada mal. El gato mata moxes, sí, sí. Bueno, marcha de luz, de la luz, marcha de la luz espectral por X y blanco instantáneo como coste adicional para lanzar este hechizo. Puedes, puedes, no es obligatorio pagar el coste adicional, pero puedes exiliar cualquier cantidad de cartas blancas de tu mano y entonces te cuesta 2 menos por cada... de lanzar este hechizo por cada carta que hayas exiliado de esta manera. O sea, va a poder reducir su coste de 2 en 2. No parece muy bueno porque lógicamente exiliar cartas de tu mano pues no es bueno, ¿vale? Pero bueno, el caso es que este hechizo exilia artefacto, criatura o encantamiento objetivo con valor de maná de X o menos. Pues esta carta es bastante buena y va a haber bastante juego porque por relativamente poco maná a velocidad instantáneo va a poder exiliar casi cualquier permanente que se encuentre en mesa, ¿no? El maná es relativamente bajo. Puesta X y blanco, pero se puede incluso reducir su coste en el mejor de los casos, ¿vale? O sea, es decir, puedes pagar un maná blanco y exiliar algo de coste 2 por un solo maná blanco. Puedes pagar un maná blanco y exiliar algo de coste 4. Hombre, es el coste caro exiliarte otras dos cartas de la mano, pero de cartas blancas de tu mano. La carta me parece que es buena, es que hace todo. Atefactos, criaturas o encantamientos. Exilia un poco de todo y es instantáneo, no está nada malo. Y solamente puedes exiliar cartas blancas de tu mano, no puedes exiliarte tierras. Esa es una pega, ¿eh? También. Bueno, no es mala, ¿eh? Me parece que esta carta algo de juego, verás. Supongo es un buen remóvel, es instantáneo además. O sea, a pocas pegas le puedes poner un poquito caro el coste, pero encima se puede reducir, ¿no? Patrullera alquinete de polillas. Por un maná blanco un 1-1 vuela, ¿vale? Típico, he dicho que por 1 es un 1-1 vuela, un flying man de estos, pero que tiene una segunda habilidad que es un poco mala para construido. Hay que pagar 4 de maná, que es muchísimo maná, y girarla para girar otra criatura objetivo o una criatura objetivo. Eso, evidentemente, esta carta es una carta diseñada para limitado. ¿Por qué? Se notan los costes. En limitado generalmente los costes están un poco elevados, son un poco elevados, y este es el caso, ¿no? La carta no es mala, la habilidad no es mala, pero es el coste un poco alto de la habilidad. Hey, Cestru, gracias por el follow. Y Charlie89, un saludo también, bienvenido, buenas tardes. Son casi todas buenas. Sí, en el color blanco, la verdad que las cartas están manteniendo un nivel bastante alto. ¿Veis? Bueno, este es un ejemplo de una carta que no es jugable, ¿de acuerdo? Está diseñada para limitado. Pero en líneas generales me está sorprendiendo el nivel de la colección para bien, ¿eh? Muy positivo. Norika Yamazaki, la poeta. Por 3 es un 3-2, criatura legendaria, samurái humano, lo cual es relevante, ser samurái y ser humano, ya lo hemos visto antes. Y dice que, bueno, aparte de tener vigilancia, siempre que un samurái o guerrero que controlas ataque solo, puedes lanzar la carta de encantamiento objetivo desde tu cementerio este turno. ¡Wow! Me parece muy buena, muy, 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 muy buena. Teniendo en cuenta que hemos visto antes criaturas encantamiento. O sea, criaturas encantamiento que tenga en el cementerio las puedo jugar gracias a Norika Yamazaki siempre que ataques con un samurái o un guerrero que ataque solo, ¿vale? Así que me parece bastante interesante, una infrecuente de un nivel interesante. Puedes buscar un encantamiento que sea un aura y anexarlo a una criatura. Es muy probable que existe un mazo blanco de auras, de encantamientos o de este tipo de cosas con este tipo de criaturas. Es infrecuente, además. No es rara. Yo creo que esta carta podría haber sido rara perfectamente. Es que reanima cosas gratis. Es que reanima, bueno, no reanima, te permite jugarlas otra vez desde el cementerio. Pero vamos, que está bastante bien, ¿eh? Me gusta mucho esta carta, Norika Yamazaki. Luego, a ver, lo de siempre. Si no hay un mazo blanco de criaturitas y encantamiento suficientemente bueno, pues a lo mejor no la vemos jugar nunca. Pero la carta no es mala, ¿eh? Autoridad de la regente. Por un mazo blanco instantáneo, la criatura objetivo tiene más 2, más 2 hasta el final de turno. Y si es una criatura encantamiento o legendaria, en vez de eso le pones un contador más 1, más 1 sobre ella y obtiene más 1, más 1 hasta el final de turno. Nada, es un pequeño truco de combate que por un mazo blanco da más 2, más 2 a lo de instantáneo. No está mal como truco de combate, pero este tipo de trucos de combate están más orientados al formato limitado que al formato construido. Así que probablemente nunca lo veréis jugar en ningún mazo estándar ni nada parecido. Repeler a los viles. Por 4 es un instantáneo que hace una de dos cosas. O exilias la criatura objetivo con fuerza 4 o más, o exilia el encantamiento objetivo. Mira que la carta no es mala. Los efectos de esta carta son interesantes, no son malos y son versátiles. El problema, que cuesta 4. Esta carta, como mucho, para que fuese jugable en construido tendría que costar 2. Yo creo que en limitado es una carta relativamente jugable. Habrá que ver cómo es el metajuego, cómo es el formato del limitado de Kamigawa. Pero si en el formato hay bastantes criaturas de fuerza 4 o más y hay encantamientos, esta carta se puede jugar en limitado de base perfectamente. Para construido, como digo, de base no se jugaría, ¿vale? Y menos de coste 4. Samurai altruista. Por 2 es un Samurai zorro. 2-2. Markel R8, gracias por ese follow. Bueno, y un saludo enormes a todos los que estéis entrando de aquí al directo. Muchas gracias. ¿Qué tal, Grisond? Un saludo. Bienvenido, buenas tardes. Oscar Wow, un saludo. También buenas tardes para ti. Buenas tardes para todos los que estéis por aquí por el directo. Os pongo un poquito en situación. Llevamos más o menos una hora y algo de directo. Estamos analizando al completo Kamigawa Neon Dynasty, la nueva colección de Magic, que sale esta semana. Sale concretamente el jueves. El jueves 10 de febrero sale en Magic Arena y ya la podremos disfrutar. Y, por cierto, en los días previos he estado analizando las colecciones originales de Kamigawa que salieron en 2004 y 2005. Campeones, traidores y salvadores de Kamigawa. Se llamaban las tres colecciones. Y las tenéis en YouTube analizadas por si os interesa. Pasaros por allí en los próximos días para... Podéis pasaros por el canal de YouTube. Exclamación YouTube en el chat si queréis verlo. Y suscribiros por allí por el canal. Y nada, volvemos al tema. Estamos con el color blanco. Ya estamos en la recta final del color blanco. Creo, si no me equivoco. Y como decía, Samurai altruista, que por dos es un 2-2. Samurai zorro. Por cierto, cuando uséis el buscador de Magic Arena y pongáis la palabra Samurai, acordaos de que Samurai lleva tilde en la segunda A. Pues ya sabéis que el buscador de Magic Arena, si no pone las tildes, te suspende. Te suspende el examen. ¿Vale? O sea, cuidado, ¿eh? Bueno, pues siempre que un Samurai o guerrero que controla se ataque solo, gana la habilidad de vínculo vital hasta el final del turno. Esta temática de criaturas que atacan solas ya existía. Y había una habilidad que hacía referencia a ello, se llamaba exaltado. Cuando una criatura atacaba sola y tenía exaltado, ganaba más uno, más uno. O bueno, el exaltado que tuviese, exaltado o tres, pues ganaba más tres, más tres, ¿vale? Cuando atacaban solas. Y Gorka08, gracias por ese follow. Buenas tardes. Pues esto es un poco como un nuevo exaltado. Exaltado no era de la Kamikawa original, creo, si no recuerdo mal, que era de Fragmentos de Alara. Si no recuerdo mal año 2006 o 2007. Bueno, pues da vínculo vital a las criaturas que atacan solas. Básicamente que sean guerreros o samuráis. Y siempre puedes sacrificar el samurai altruista para que otra criatura objetivo que controlas gane habilidad indestructible hasta el final del turno. No me parece tan mala esta carta, ¿eh? Casi, casi para jugarse en construido. Y Psycho Were Arts, gracias por ese follow. Buenas tardes. Bueno, como digo, esta carta yo creo que para construido no va a ser suficientemente buena, pero está cerca. El hecho de dar vínculo vital no está mal en los emparajamientos de criaturas, criaturas contra criaturas y tal. Lo que pasa es que tiene que atacar solo a la criatura. Lo que pasa es que lo que me gusta es que puedes sacrificarlo para dar indestructible a otra criatura hasta el final del turno, lo cual es interesante. No creo que se vaya a jugar, pero ya digo que el coste 2 va a estar muy disputado. O sea, hay muchas criaturas muy buenas de coste 2 mejores que esta y por eso esta carta al final no se va a jugar. Pero me gusta su rollo, me gusta su molonidad. Mentora de 7 colas. Mira lo que decía antes Neileki, los zorros tienen 7 colas si quieren ser guays en la mitología japonesa. Y tenía toda la razón. Por 4 es una criatura 2-3. Ojo que esto recuerda a la Kamigawa original. En la Kamigawa original todas las criaturas costaban 6 y pegaban 3. Costaban 5 y pegaban 1. Esta cuesta 4 y pega 2. Hoy en día es más raro que otras tan flojas. ¿Va a salir un nuevo Kokusho? Pues no lo sé. Ahora cuando lleguemos al color negro lo vamos a saber si hay Kokusho o no hay Kokusho. Es que yo aún no me he visto la colección entera. A ver, pregunta Arias. ¿Cuál es para ti la mejor combinación tricolor? La mejor. Es que es muy difícil responder a esa pregunta. No hay normalmente combinaciones mejores que otras. Suelen estar bastante bien balanceadas. Pero si tuviese que elegir una porque me lo estás preguntando, diría que seguramente la mejor o una de las mejores es la Temur. La azul-roja-verde es de las que más juego ha visto en la historia de Magic, de las que más poder y éxitos ha tenido. Y si tuviese que decir una segunda, pues a lo mejor diría azul-rojo-negro, Grixis. O a lo mejor blanco-negro-azul, Esper, ¿no? Podría decir esas más o menos en ese orden seguramente. Pero es una pregunta muy complicada. Al que dice Esper, mira, justo lo que acabo de decir yo le he puesto tercera. Pero sí, si la quieres poner primera o segunda, pues también eso ya un poco depende de las opiniones. Es muy difícil poner en una escala las combinaciones de colores mejores. Y de las de dos colores, ¿cuál es mejor? ¿Grool o Azorius? Es difícil de decir. Bueno, volviendo a la mentora de siete colas. Por cuatro es una criatura 2-3, muy floja en estadísticas, así que el texto tiene que ser bueno. Cuando la mentora de siete colas entre al campo de batalla o cuando muera, o sea, al entrar en juego o al morir, pones un contador más uno más uno sobre la criatura o vehículo objetivo que controlas. Muy floja para construido, su efecto es muy pequeño. Es una carta diseñada para limitado. Obviamente en construido no la vais a ver jugar nunca. Samurái bendito por el cielo, por siete es un 4-4. Criatura encantamiento, veis lo que comentaba antes. En esta colección hay criaturas que son encantamientos y eso puede ser útil por las sinergias que pueda tener con otros encantamientos o lo que sea. Samurái y humano, por cierto, que también tiene sinergias con otras cosas en esta colección, que dice que te cuesta uno menos lanzar este hechizo por cada encantamiento que controlas. Finity de encantamientos. Esta carta, o sea, este texto, podrían haberlo llamado perfectamente afinidad por encantamientos. La habilidad original de Mirodin, del 2003, era afinidad por artefactos. Te cuesta uno menos de lanzar un hechizo por cada artefacto que controles y fue una de las mejores temáticas de la historia de Madrid, de las más poderosas, la afinidad por artefactos. Affinity. A día de hoy se sigue hablando de ella. Ya han pasado casi 20 años. Pues esto es afinidad por encantamientos. No lo han querido llamar encantanity. Afinidad por encantamientos. Bueno, pues si hay muchos encantamientos y son buenos, si esto lo puedes jugar por uno o dos de maná fácilmente, que no va a ser el caso, no va a ocurrir, pero imaginaos, si esto se pudiese jugar por un maná, un 4-4 vuela por uno o dos de maná relativamente fácilmente, esta carta se jugaría y sería muy buena. Pero vamos, hemos visto algunos encantamientos buenecitos, hemos visto alguna criatura de encantamiento buenecilla, pero no hemos visto tantas ni tan baratas como para que esto sea jugable. La gracia de los artefactos es que hay artefactos de coste cero, muchos artefactos de coste cero. Había muchos artefactos de coste cero en aquella época de Mirodin, que os comentaba. Y era muy fácil. De hecho, había una criatura que por 7 era un 4-4, pero que por la afinidad por artefactos lo podías llegar a jugar incluso gratis. ¿Pero por qué? Porque en el primer turno metías 5 artefactos en mesa y en el segundo turno ya metías el 4-4 ese gratis. En cambio aquí los encantamientos no pueden costar... Bueno, a ver, por poder pueden costar cero, pero sería muy raro que un encantamiento costase cero. No hay ningún encantamiento que coste cero en esta colección de momento, así que esto ni creo que lo vaya a ver, ningún encantamiento que coste cero. Puede haberlo, no es imposible, ¿vale? Pero sería muy raro. Y esto no va a costarte nunca uno o dos. Esto va a costar mucho maná. Así que la carta mola, mola mucho, pero dudo que vaya a haber tantos encantamientos tan buenos y tan baratos como para poder jugar esto pronto, en el segundo turno, digamos, y por uno o dos de maná, ¿no? Eizetsu, buenas tardes. A ver, buenas, me estoy metiendo en el mundo de Magic hasta hace unos días y me gusta la temática de agua, pero de agua. Es que esto no son los Pokémon, esto no se dice de agua, pero bueno, te entiendo. Azul, ¿vale? Del color azul, te entendemos. Pero como soy nuevo, no sé qué mazos serían buenos o para empezar. ¡Buah! Tienes uno el mejor. Decirle, por favor, chat, echarle una mano aquí a Zetsu y decirle, ponerle el enlace de la Monoblutenpo en el chat, el mejor mazo azul de todo Magic Arena, y encima es free to play, es gratuito, es un mazo con el que vas a llegar al rango más alto. En mi página web, en magicblogteka.com, hay una sección que se llama Mazos Free to Play, Mazos FTP, y ahí está la Monoblutenpo explicada, bueno, súper desarrollada, con un montón de vídeos dedicados a ella, y es que has dado en el clavo, mazo gratis y buenísimo, y Monoblue de histórico. No te preocupes, lo de agua me hace gracia. Se ve de vez en cuando alguien que dice así, la gente nueva, lógicamente, ve una isla o ve la gotita de agua, es que el símbolo de Magic del azul es una gota de agua, es que tienes razón, pero me ha hecho gracia. Gracias, Nileiki, qué velocidad. Venga, continuemos. Compañero con espíritus, por dos es un 1-1, criatura, encantamiento, ojo, el sueño, el sueño de la Encantanfinity esa, del mazo de afinidad por encantamientos. Bueno, a ver, por dos es un 1-1, encantamiento, perro, cuando entra en juego robas una carta. Ojo, no es malo. No es malo que por dos de mana, un 1-1-1, al entrar en juego directamente ya te deben de robar una carta. No es malo, es bueno, ¿eh? Y además es encantamiento. A ver, no me parece... Ojo, que este también es encantamiento. ¿The dream? ¿The dream is possible? ¿The dream is possible? ¿Es posible que esto se pueda... No creo, no creo. Esta carta es buena, ¿eh? Las criaturas que al entrar en juego robas carta son jugables en ciertos mazos. Que sencillamente quieren robar cartas, quieren poner permanentes en mesa... Esto, cada vez que entra en juego, si lo puedes sacar de juego y devolver al juego, vuelves a robar carta... O sea, es decir, es bastante sinergico con muchas cositas. Esta carta es buena y además es común. Es una carta bastante interesante, bastante decente. Es decir, pones un 1-1 en mesa, que es una caca de bicho, lo sé, pero has robado una carta a cambio. Es decir, se ha sustituido a sí mismo. No has perdido nada, excepto, bueno, los dos de mana. Pero es que además, al ser encantamiento, genera otras sinergias con otras cartas, como ya estábamos comentando. Es interesante este perro. No es malo, ¿eh? Ya veremos si se juega. Esperemos que sí. Me gustaría que este perro se jugase. Significaría que en Magic hay más opciones aparte de jugar los 3 o 4 mazos competitivos, ¿no? Claro, se jugó el homúnculo que hacía lo mismo por 2. Es que no es el primero de la historia que por 2 es un 1-1 que al entrar en juego robas carta y se han jugado. Y los que por 3 son un 2-2 y robas carta también se han jugado. Así que este de aquí es mejor, seguramente, por ser encantamiento. Samurai de las Espadas Solares. Por 5 es un 4-4 Vigilancia que ya está. Hasta ahí acabó. La criatura es esa. Por 5 un 4-4 Vigilancia. No es jugable en construido, pero tiene que analizar. Puedes descartarlo de la mano pagando 2 y hace una habilidad que no es un hechizo, es una habilidad. No podría ser contrarrestada con contrahechizos normales esta habilidad. Buscas en tu mazo una llanura, la muestras y la pones en tu mano y barajas y ganas dos vidas. Y Hermes C.J.C. C.G.C. Perdón, Zaragoza será. Hermes, gracias por el follow. Un saludo. Mr. Heavy Daddy también. Muchas gracias por ese follow. Buenas tardes y bienvenido. Os comento, este Samurai, lo que he dicho antes, se nota que es una criatura que está diseñada para limitado. Para limitado está bien. Por 5 un 4-4 Vigilancia es un poquito mediocre, pero bueno, tampoco para rellenar un mazo de limitado está bien. Es encantamiento, como ya hemos visto, te puede ayudar en algunas sinergias. Y tiene una habilidad que no es mala. Si te quedas pillado de tierras en limitado, dices, bueno, pues me descarto el Samurai y me busco una llanura y encima gano dos vidas. Así que bueno, ya digo, se nota muchísimo que es una carta que no está pensada en su momento de diseño, no fue pensada para construido, sino que fue pensada para limitado y me parece una carta decente en limitado. No es jugable en construido porque no fue creada para ello. Tocar el reino espiritual por 3... Muchas gracias, Mr. Heavy Daddy. Tocar el reino espiritual al portar ese encantamiento cuando entra al juego, exilias hasta un artefacto o criatura objetivo hasta que tocar el reino espiritual deje el campo de batalla. Vale, es el típico anillo del olvido un poquito limitado porque solamente es para criaturas o artefactos, nada más, pero bueno, es un anillo del olvido de criaturas o artefactos. Se han jugado cosas similares a estas, pero vamos a ver que tiene más texto. Canalizar 2. Puedes descartarlo de tu mano. Agar 2. Para exiliar un artefacto o una criatura objetivo y regresar ese permanente al campo de batalla bajo el control de su propietario al comienzo del próximo paso final. O sea, es un efecto blink. Puedes sacar de juego, exiliar hasta el final del turno, un artefacto o una criatura, ya sea tuyo para salvarlo o ya sea del rival para evitar que haga algo con ello. No está mal del todo. Esta carta la veo interesante, la veo jugable. Veo que algunos mazos van a querer aprovecharlas, sobre todo, es que la veo bien, en general, sinceramente. Esta carta es jugable para construido. Sobre todo en un mazo que sea de criaturas o de artefactos con habilidades de entrar en juego. ¿Por qué? Porque siempre puedes canalizarla sobre alguna criatura tuya o artefacto tuyo para sacarlo del juego y devolverlo al juego. Lo cual puede ser útil por habilidades de entrar en juego o por lo que sea. Es un efecto blink en toda regla, la segunda parte. Y la primera parte es un efecto que es positivo. Puedes eliminar alguna amenaza del rival, la veo decente esta carta, la veo casi jugable para construido, no me disgusta en absoluto. Obviamente, el limitado es buenísima, el limitado es una cartaza. Veo que está diseñada para limitado, pero la veo jugable en construido. Estoy muy positivo hoy, no es que esté positivo hoy hoy, es que de verdad que la colección realmente me está gustando y me está pareciendo bastante buena, bastante decente, sinceramente. Intervención de la errante por dos, instantáneo, hace cuatro puntos de daño a la criatura atacante o bloqueador objetivo. A ver, estas cartas son jugables en construido si no hay removals mejores. Tiene que estar atacando o tiene que estar bloqueando la criatura. Pero hacer cuatro daños a velocidad instantánea por dos de mana en el color blanco no ocurre todos los días, así que es una carta evidentemente diseñada para limitado, pero que igualmente puede ser suficientemente buena para ser jugada en construido. Y tenemos a nada79, muchas gracias por ese follow, muy buenas tardes. La emperatriz errante, esta planeswalker, ya la comenté aquí en el canal cuando empezaron con los spoilers de Kamigawa y me gustó muchísimo, me parece muy buena. Y también Asiok88, gracias por ese follow, bueno, muchísimas gracias a todos, madre mía, que alubión de follows, que alubión de gente aquí en el directo, muchísimas gracias. Estamos terminando ya el color blanco de Kamigawa Neon Dynasty y terminamos muy fuerte con la emperatriz errante, que es una de las mejores planeswalkers de los últimos años, sin duda. Me encanta. Por 4, entra con 3 contadores de alta. Entra floja, digamos, pero es que es un planeswalker único porque tiene destello, tiene la habilidad de destello, es decir, lo puedes jugar a velocidad instantánea, lo puedes jugar en el turno del rival si quieres, lo puedes jugar durante la fase de ataque del rival, lo puedes jugar al principio de tu turno antes de robar, lo puedes jugar en cualquier momento, tiene destello, lo puedes jugar a velocidad instantánea y eso es algo bastante único para un planeswalker. Y mientras haya entrado en juego, durante el turno, bueno, el turno que la juegas, resumiendo este texto, puedes activar sus habilidades, aunque estés en el turno del rival, ¿vale? Aunque estés, aunque estés a velocidad instantánea. Es una locura, puedes hacer a velocidad instantánea sus habilidades, lo cual me parece que es tremendamente bueno. Y Hal 1010, gracias por el follow, buenas tardes. Bueno, pues como digo, el hecho de tener destello y que si la juego, por ejemplo, en el turno del rival, a velocidad instantánea, no puedo activar sus habilidades, la convierte en algo realmente muy potente, muy poderoso. Y no solamente para un mazo de control, porque generalmente los planeswalkers suelen ser tipos de cartas que vemos mucho más en mazos de control que en mazos de criaturas. Es que este planeswalker es bueno en mazos de control, pero es que también es bueno en mazos de criaturas, porque la primera habilidad, el más uno, le pone un contador más uno, más uno, hasta una criatura objetivo que además gana dañar primero. Imaginad que podéis incluso ganar pases de combate al rival. Te toco con mi 4-4 y dices tú, pues mira, te bloqueo con mi 3-3, juego la emperatriz cerrante, le doy un contador más uno, más uno, y dañar primero, y te mato tu criatura en el bloqueo. Por ejemplo, ¿vale? Es seguramente la menos útil a velocidad instantánea de las tres, pero bueno, es útil. El menos uno pone un token 2-2 vigilancia, es decir, al final del turno del rival pagas 4, es mucho maná, pero pones un 2-2 vigilancia y te quedas con el planeswalker vivo, ¿no? Y puedes poner más tokens 2-2, ¿vale? Porque es solamente menos uno y entra con tres contadores, o sea, puedes poner tres veces con token 2-2, está muy bien. Y el menos dos exhiere la criatura objetiva girada, ganas dos vidas, ya me estoy viendo los mazos de control azul blancos, tratando tú con tu criatura, venga, te ataco, y el mazo azul blanco, con cuatro manas, hace, pues mira, emperatriz cerrante, te exilio tu criatura que está girada y atacando y encima gano dos vidas. Y enderezo y me quedo con el planeswalker vivo. Me parece que es muy bueno. Este planeswalker es realmente muy bueno. Ey, desolador, muy buenas tardes, ¿qué tal? Y Charlie 89, un saludo también, si no te había saludado antes, que creo que no. Es muy bueno, muy bueno este planeswalker, lo veo muy jugable, además, ya digo, en todo tipo de mazos, excesivos, de control, midrange, y además balanceado, tampoco puedo decir que esta carta es injusta, es fuerte, es muy buena, pero injusta, bueno, a lo mejor los mazos de criaturas la van a estar sufriendo bastante, pero el más uno, los mazos de control casi no lo van a aprovechar y esa es la parte buena, yo creo, está bien balanceada, yo creo, esta carta. Cuando éramos niños, por cuatro instantáneo, hasta dos criaturas objetivo ganan más dos más dos hasta el final del turno. Si controlas un artefacto y un encantamiento, las dos cosas, y esas criaturas además también ganan vínculo vital hasta el final del turno, es un buen truco de combate, pero como comentaba antes, esto está más diseñado para limitado que para construido. En construido es una carta con un coste un poquito alto para el efecto que tiene, así que la veremos, pero en las mesas de limitado, en las presentaciones, en sellados, en gráficos, ardesestilos, y la veremos, pero en construido yo creo que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!